¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a hacer el primer vídeo del año. Yo hicimos algo en el 6 de enero, pero yo lo considero como de diciembre del año 2017. Yo diría que este sería como el primer proyecto de enero distinto a la Navidad. Y les traigo una sorpresa porque a mí me encanta empezar el año con broche de diamante. Y les voy a hacer una casita, esa casita que tanto me pidieron, la casita de Navidad. Me pidieron muchas que por favor lo hiciera, pero yo entiendo que es exclusivo para las chicas de mis talleres de diciembre y noviembre. Por lo tanto, no podías hacerle el mismo álbum de nuevo en un tutorial de YouTube. Pero puedo hacer la misma forma con una decoración totalmente distinta para que ustedes sepan hacer la base de este álbum. Y vamos a empezar. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos cartón contracolado. Yo lo estoy utilizando de 3 milímetros, pero ustedes también pueden utilizar en sustitución cualquier cartón que tengan en casa. Lo vamos a cortar a 21 por 30 centímetros. Vamos a hacer esto dos veces. Y vamos a hacer en forma de casita a la altura de 21 centímetros. Vamos a hacer un corte longitudinal para hacer esa forma de casita. Para el lomo necesitamos el mismo cartón, pero cortado a 21 centímetros por 6.5 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a necesitar una guata. Es esta almohadita que venden en las tiendas de mercería o en las tiendas de tela, que es bastante gordita. Yo he utilizado la más gordita que he encontrado. Y yo les recomiendo usarla así como en... Que las venden en metro. Porque si la usamos así, como de las que se meten en las almohadas, no va a quedar bien. Eso lo vamos a pegar a nuestra base. Y vamos a utilizar una colección que me tiene enamorada. Es una colección ucraniana. Vamos a utilizar dos de esta misma marca. En este caso les estoy mostrando la que es de colores muy vivos. Me gusta muchísimo. Se las había mostrado en un Instagram que hice, en un history a través de mi Instagram. Recuerden pasarse por ahí. Recuerden que lo estoy promocionando. Y que lo abrí hace muy poquito y que quiero que me sigan por ahí. Porque subo muchas, muchas, muchas historias de mi vida. Un poquito así de lo que voy haciendo al día a día y demás. Y en su momento les mostré estas compritas que había hecho. Que eran unos papeles preciosos que me encontré de unas colecciones ucranianas. Y me encantaron. Tanto esta como la del álbum Rosita. Como este álbum es tan especial, lo vamos a hacer forrado con tela. Por eso va a ir con guata para que sea muy, muy acolchadito. Y voy a utilizar tela. Esta tela la he comprado en la feria Hackmade. Pero ustedes pueden comprar cualquier tela que tengan. Yo encontré esta allí. Me encantó y la compré. Y lo que voy a hacer es utilizar dos distintas. Es decir, dos colores distintos para que me hagan contraste. En este álbum voy a utilizar de manera vertical. Pero en el álbum Rosita lo he forrado de manera horizontal. Para que vean dos opciones o dos maneras distintas de unir las telas. Pueden ser a lo largo o a lo ancho. Como ustedes quieran. Yo lo he utilizado con pegamento de silicona caliente. Para que ustedes vean que aunque no tengan máquina de coser, lo pueden hacer. Así que excusas ninguna. Es una opción muy económica de coser la tela. Que nos sirve muy bien para este tipo de proyectos. Como los álbumes que nos va a quedar pegado a la base. Que no va a importar que no esté cosido de la mejor manera posible. Si tienen máquina de coser, ustedes lo pueden hacer con máquina de coser. Yo lo he hecho así para que ustedes me puedan ver en el vídeo. Y tengan esa opción de economizar y no tener que comprar una máquina de coser. Vamos a colocar un poquito de pegamento. Muy poquita cantidad en toda la superficie de la guata. Como hemos hecho de la misma manera en el cartón. Yo lo estoy haciendo muy rápido a efectos del vídeo. Pero ustedes deberían esperar que se seque para que todo esté perfectamente sujeto. Y ahora lo que haré será aplicar los bordes a la parte posterior del cartón. De esta manera voy a encuadernar. Yo estoy utilizando un pegamento que es una cola de carpintero. Una cola blanca de secado rápido de carpintero. A mí me va estupendamente. El álbum me ha durado un montón. Además es súper resistente. Y luego al secarse el pegamento con el cartón y la tela. Eso queda súper súper duro. Y de una manera muy muy resistente. Imposible de despegarse. Vamos a colocar primero pegamento en la parte de abajo. Y lo voy a esparcir muy bien. Yo voy a utilizar una brochita de estas como de gomita. Se van a ensuciar un poquito las manos de pegamento. Pero no pasa nada. Y voy a ir buscando y va apañándomelas. Para que de alguna manera los pliegues de la tela me queden bien. Yo lo estoy haciendo de esta manera como ven en el vídeo. Pego bien todo que me quede perfectamente adherido. Todos los bordes. De la parte inferior y de los dos laterales. Y ahora vamos con la parte superior. Que en este caso sería lo más difícil de encuadernar. Por la forma de nuestro álbum. Cortamos el excedente. Todo lo que nos sobre de tela. Para que nos quede aproximadamente unos 2-3 centímetros en el borde. Y vamos a cortar donde tengo los pliegues. Que va a ser en el lomo. En las dos puntitas de la casita. Y ya está. Voy a hacer estos cuatro cortes. No voy a cortar el exceso. Simplemente lo voy a incluir hacia adentro. Pegándolo bastante bien. Y cuidando que me vayan quedando bastante prolijo los bordes. Alguien por ahí me dijo que decía mucho la palabra prolijo. Y es verdad. Pero es que es algo imprescindible para mí. Y alguien también me preguntó que qué significaba. La palabra prolijo significa que quede perfecto. Que quede con un acabado limpio. Un acabado perfecto. Que los bordes queden totalmente cuidados. Significa eso. Como que todo se vea en perfección. Muy cuidado. Con muchos detalles. Y que ese acabado no quede como el pegamento por fuera. O que queden los hilos por fuera. Eso significa la palabra prolijo. Seguramente en el diccionario español tendrá una manera de definirlo muchísimo mejor que yo. Pero bueno. Eso significa para mí. Y ahora lo que haremos será meter todo lo que es el sobrante haciendo forma de casita. Para que me quede mejor el bordecito yo lo voy a pegar haciendo una especie de falso cocido. Porque cuando yo incluyo la tela hacia adentro me queda el borde y se me puede deshilachar. De todas formas no se preocupen mucho por eso. Porque luego esto va a ir con tapado o bien sea con una cartulina. Es lo que estoy haciendo allí. Que hago como una especie de falso cocido. Para que cuando yo incluya la tela hacia adentro. El borde me quede. No me quede el borde de la tela deshilachado. Sino que me quede como una especie de doblez. Y que todo me vaya quedando perfectamente. Ven como queda todo bien cocidito. Y todos los bordecitos muy muy bien. Esto es muy importante a la hora de encuadernar. Y yo creo que es la parte más importante para que el álbum nos quede bien. La parte de la encuadernación. Y la parte del lomo. No la parte de los bordes. Porque de esa manera cuando nosotros abramos el álbum se va a ver derecho. Los bordes se van a ver perfectos. Y que luego no se va a ver de mala calidad. Para la parte central con un mismo trocito de la misma tela. Si tienen tela de encuadernar pues muchísimo mejor. Voy a cortar un trozo para la parte de adentro. Es decir para el lomo. Dejando unos 4 a 5 centímetros de exceso del lomo. Es decir mi lomo media 6,5. Pues yo lo voy a hacer más o menos de unos 10, 12 centímetros de ancho. Y de alto media 21 centímetros. Pues yo lo voy a hacer de unos 23 centímetros. Porque yo lo que haré será doblar el bordecito. Así como me ven. Para hacer ese mismo falso cosido con pegamento. Para que no me quede la tela deshilachada por fuera. Y no se vea mal. Se vea bien. Y esta es la parte yo diría más importante del álbum. El lomo. ¿Por qué? Porque aquí van a ir pegadas mis hojas o mi encuadernación. Si yo esto no lo dejo bien pegado. Todas las hojas se me van a venir hacia adelante. Entonces este paso es súper súper importante. Dos cosas muy importantes. La primera. Aplicar un pegamento muy resistente. Con poco líquido. Es decir con poca cantidad de agua. Y en mucha cantidad. Ni exceso que me vaya a desbordar. Ni poca cantidad. Y el segundo consejo que les doy. Es que no dejen ningún espacio de pegamento. Porque si dejan un espacio de pegamento. Habrá espacios en los que la tela no se pegará. Y por ahí se van creando burbujas. Que luego se despegan. Se van despegando con el peso de las hojas. Voy a pegarlo bien. Voy a con mi plegadora. Voy a pegarlo perfectamente. Y voy a esperar que se seque muy bien mi lomo. Una vez que ya tenga bien seco mi lomo. Voy a adherir. Como decir. Un trocito de cartulina. Un trocito de lo que tenga. De la misma tela. Yo en este caso estoy utilizando piel. Es decir, polipiel. O piel sintética. Que la encuentro también en mercerías. ¿Por qué? Porque es más gordita. Y entonces me tapa. Todas las imperfecciones que me pudieron haber quedado. En la parte de adentro. Porque la tela crea volumen. Y si yo coloco a lo mejor una cartulina. Me crea a lo mejor los dobleces. Si no tienen la polipiel. Y lo que tienen es cartulina. No pasa nada. Colocan cartulina. Pero les recomiendo colocar primero una cartulina básica. Un poquito más gorda. Y luego una cartulina decorada. Como para que todos los dobleces queden en la primera cartulina. Y cuando yo vaya a agregar mi cartulina decorada. Ya esto me tape las imperfecciones más gordas. Como las principales imperfecciones. Yo en este caso estoy utilizando polipiel. Así que no tengo que colocar dos capas de cartulina. Pero el problema de la polipiel. Es que como es un poquito más gruesa. Me deja como una especie de borde. Que no me gusta. Porque no se ve bien. No se ve prolijo. Entonces yo voy a colocar un cordón. El cordón que ustedes quieran. Yo tengo este que lo he encontrado en un bazar chino. Y es muy muy bonito. Porque es de un color crema. Así muy muy bajito. Muy delicado. Y es de un hilo así como muy tenue. Es muy delicadito. Se deshilacha bastante. Pero la verdad que sí. Tengo cuidado con el borde. Queda bastante bien. También pueden usar el hilo de yute. Que lo hemos utilizado en el álbum de navidad. De la casita de navidad. Ven en lo que les estaba hablando. Como es un poquito más gordo. Queda como el bordecito levantado. Cuando yo coloco mi cordón. Queda ideal. Yo en este caso. En la casita he utilizado hilo de yute. Como es un poquito más gordito. Solo una vuelta. Pero bueno. Pueden agregar varias vueltas. Ahora vamos a hacer la parte de la encuadernación. La encuadernación la vamos a hacer muy sencilla. Porque la verdad que el álbum ya con toda la guata. La tela. La forma de la casita. Pues ya es bastante complicado. Entonces le vamos a hacer una encuadernación muy sencilla. Pero ustedes también podrían hacer una encuadernación cosida. Una encuadernación. Bueno. Pueden hacer cualquier tipo de encuadernación. Yo voy a hacer la más sencillita. La que más me gusta hacer. Porque yo creo que es muy práctica. Y que vamos a hacer. Vamos a utilizar el molde de nuestra casita. Y lo vamos a transpolar a una cartulina. Esto voy a crear yo primero un patrón. Este patrón de mi casita. En forma de casita. Lo voy a colocar doble en mi cartulina. Y voy a dejar entre ellos dos. Un centímetro o dos centímetros. En este caso yo estoy dejando una solapa. De centímetro y medio. Porque no quiero incluir muchas hojas en mi árbol. Y de esta manera me queda eso. Es como dos casitas. Con una solapita en el medio. De un centímetro y medio. Básicamente lo que tengo es que plegar. Y con la pistola en coladora o la pistola de silicona. Colocar bastante silicona. Y de una manera muy rápida. Créanme. El silicón se seca muy rápido. Aunque creamos que va a pegar. Es imprescindible que sea rapidísimo. Porque entre más rápido seamos. Menos gordito nos va a quedar la silicona. Y luego además nos va a pegar mucho mejor. Estoy cortando la tercera. Y la cuarta la voy a plegar con ustedes. Para que vean de lo que les estaba hablando. Es muy sencillito. No tiene esta encuadernación ninguna historia. Ni nada complicado. La he explicado un montón de veces en los álbumes cuadrados. Pero como este era un álbum casita. Yo creo que esta es una encuadernación ideal para él. Porque ya la base lleva bastante proceso. Entonces yo creo que esta encuadernación viene genial. Tengo aquí mis pliegues. Con mi plegadora. Y lo que voy a hacer es dejando un centímetro y medio. Y lo que hago es plegar. Es muy muy sencillito. En mi cartulina de base blanca yo había hecho dos casitas. Siempre tengan en cuenta que esta casita tiene que ser un centímetro más pequeña que mi base. Para que no me quede justa. Y para que cuando yo cierre el álbum estas hojitas no se vean. Si por ejemplo mi álbum es de 21 centímetros. Yo la voy a hacer de 19 centímetros. Para que me quede un centímetro en cada borde distinto. Para terminar este vídeo. Porque se nos ha hecho un poquito largo. Porque toda la encuadernación con tela y la casita es bastante complicada. Lo último que vamos a hacer es hacer como una especie de cosido falso. Lo vamos a hacer con la pistola encoladora. Y este hilo o este pabilo. O no sé cómo llamarlo. La verdad que es como un cordón. Y lo que haremos será tapar la unión de las hojas con la base. Doble. Tanto hacia la derecha como a la izquierda. Lo vamos a duplicar. Y ahora voy a colocar un puntito para bajar el cordón. Y lo voy a hacer en la unión de la primera hoja con la base. Me voy hasta arriba. Y coloco otro puntito de silicona para que se me quede ahí bien pegado. Y me voy por toda la parte de adentro. Vuelvo a dar la vuelta. Y me voy a la siguiente. En el siguiente espacio de la hoja. Y vuelvo a colocar otro puntito. El sobrante antes que se seque. Lo retiro con el dedito. No me quemo. Para que no me quede mal. Me quede bien. Y hago exactamente lo mismo hasta el final. Hasta tapar el último borde. Esto lo hemos hecho alguna vez. Solo que lo hemos hecho ya directamente con un agujero. Pero aquí me parece que queda muy lindo así. Porque luego ya verán cuando termine. Que no parece que es que lo hemos pegado. Sino que es que parece que de verdad el álbum está con tela, cosido. Y de verdad esto es como una falsa encuadernación. Y así nos ha quedado. Ven que no se me nota el pegamento. Tampoco se nota que no está cosido. Se ve muy bien. En el vídeo se ve bastante bien. Y en persona también se ve bastante bien. Corto muy bien. Voy a buscar otra tijera. Porque esta no me corta muy bien. Y listo. Y así quedaría la parte de la encuadernación. Como ven queda súper bonito. Y es totalmente falso. Esto también me ayuda a sujetarme un poco las hojas. Pero realmente es falso. Es más que todo decoración. Han quedado súper gorditos. Me encantan los álbumes así como que provoca abrazarlos. Y bueno yo les voy a subir el próximo vídeo muy prontito. Que va a ser la decoración de la portada y alguna decoración de adentro. Este álbum es sencillo pero lleva tiempo. Entonces vamos a decorarlo de una manera muy especial. Y va a ser el domingo de la semana que viene. A lo mejor entre semana les traigo algún otro vídeo cortito. De una tarjetita o alguna cosita así. No lo sé todavía. Ya vamos viendo cómo va la semana. Me encanta el resultado de acolchadito. Y yo quería darles este regalo para inicio del año. Porque me lo pidieron muchísimo esta casita. Y yo vivo para complacerlas. Así que nada. Espero que les haya gustado. Nos vemos muy prontito. Y no se desesperen. Que ya vamos a hacer toda la decoración de este preciosa cajita floral. O llamarlo de alguna manera. Un besito muy grande. Recuerden que tengo página de Instagram que se llama Bellas y Creativas. Por favor vayan para allá y apoyenme. Y denle a seguir. Que quiero dar un poquito a conocer mi página de Instagram. Y recuerden que también tengo página de Facebook que también se llama Bellas y Creativas. También recuerden darle manita arriba si es de su agrado. Y darle la campanita para que les recuerden cada vez que subo vídeo. Y así puedan seguir viendo este precioso álbum. Un beso grandísimo. No, grandisísimo. Adiós.